En Pucallpa, durante un operativo nocturno, las autoridades detuvieron a 25 menores de edad que elibaban licor en una discoteca. Los detalles en la siguiente nota de Ucayalina de Televisión. Días atrás, algunos vecinos de Yarinacocha denunciaron que un local de diversión permitía el ingreso de menores de edad que no solo consumían licor, sino que además eran protagonistas de peleas e incluso agresiones sexuales. La policía llegó al lugar para corroborar la denuncia. Hemos intervenido en el local conocido como el Timbao, ya que teníamos conocimiento que en este local asisten menores de edad para el consumo de bebidas alcohólicas. Nos hemos constituido a este local y efectivamente hemos verificado en situ la presencia de menores de edad. Prácticamente estamos realizando estos operativos conjuntos con la finalidad de darle seguridad, tanto a los padres de familia, porque hemos visto con mucha asistencia, mucha afluencia de menores de edad en este local, un aproximado de 25 menores entre varones y mujeres. En el local conocido como Timbao, se encontraron a 25 menores de edad que fueron intervenidos y llevados a la comisaría de Yarinacocha. Posteriormente, los adolescentes fueron entregados a sus padres de familia. Bueno, sí, un llamado a los padres, a los padres de familia, de que tengan mucho cuidado con sus hijos menores, puesto que como se ha observado en este operativo, hay menores de 12, 11, 13, 14, 15 años, y que prácticamente están a merced de cualquier persona que viera dañar su integridad propia o personal. Funcionarios de la Dirección de Comercialización de la Municipalidad de Yarinacocha también participaron del operativo y multaron al local, ello como amodestación por permitir el ingreso de menores de edad a estas discotecas. Esta es una buena medida que están ejerciendo las autoridades de Yarinacocha para evitar que los jóvenes a temprana edad acudan a lugares de dudosa reputación.